Cuidémonos, así nos vamos a cuidar, así nos vamos a cuidar, así nos vamos a cuidar todos, ¿ok? Bienvenidos, Bebeleches, a esta edición de Quédate en Casa, Quédate en Casa. Ey, quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa, quédate en casa. Bueno, si no te quieres quedar en casa, no pasa nada, pero quédate en casa. Bienvenidos, Bebeleches, a esta edición de Quédate en Casa, en mi canal de YouTube. Sí, en mi canal. En esta plataforma les voy a estar trayendo videos de entrenamiento para que tú y yo, ambos, podamos entrenar desde la comodidad de nuestro hogar. Así cumplimos con todos nuestros objetivos, pero lo mejor de todo esto va a ser que nos va a mantener, nos va a mantener, va a ser, lo mejor de todo es que nos va a mantener videos. Recuerda suscribirte a mi canal y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones, ya que si no lo haces, te podrías perder alguno de mis videos. Y bueno, a veces son una locura. Vamos a comenzar mostrando en la pantalla la rutina que vamos a realizar el día de hoy. Así que presta mucha atención porque le vamos a dar caña a este cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!